Profe Ricardo, Profe Walter, ¿dónde está él? Profe Ricardo, haga así. Profe Ricardo, haga así. Bueno, vengo aquí esta noche a contarle chistes. Estos chistes están muy buenos, espero les gusten. Bueno, este chiste está buenísimo, espero lo entiendan. ¿Qué le...? Bueno, entonces están hablando dos árboles. Entonces, ¿qué le dice un árbol al otro árbol? ¿No saben? Ah, pues, es que yo los cuente. Bueno, otro. ¿Qué hace un chino con una capucha? Capuchino. Bueno, el siguiente chiste dice así. Espero no entiendan, este chiste está buenísimo. ¿Por qué tomate no toma café? ¿Por qué tomate? ¡Pues, pues, 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 pues? ¿No me olvidaron? ¡Bravo, bravo! Cuenta un aplauso y cuenta huesos. Bueno, el siguiente chiste dice así. Entonces ha parecido un niño bañándose con pintura azul Entonces la mamá le pregunta Hijo, hijo, ¿por qué te estás bañando con pintura azul? Porque mi novia vive lejos Y la mamá le dice, ¿y eso qué? Porque quiero estar a su lado Un fuerte aplauso a nuestro